Hola a todos amigos, ahora sí se acabaron las divagaciones. Ahora realmente Aston Martin confirma que va a por Adrian Newey. Pasamos de la moneda al aire del 33% a unas posibilidades serias de un 80-90% de que el próximo día 10 se anuncie en conferencia oficial el fichaje de Adrian Newey por Aston Martin. Ha cambiado radicalmente el discurso Mike Crack, que ahora sí dice que van a por él. Lo más importante es lo que vamos a ver, las palabras del máximo pesonovante, que prácticamente como vamos a ver lo da por hecho. Y además, por si fuera poco, su agente Eddie Jordan, que decía que eran todo tonterías, todo mentiras, que todavía no se sabía nada, ahora dice no comment, no hay comentarios. Cuidado, esto no significa la panacea ni mucho menos para Aston Martin. Vamos a hablar de Dan Falouz. Vamos a ver de cómo fue pieza clave para el éxito de Red Bull en estos dos últimos años y para lo que trajo Newey. Y vamos a llegar a una conclusión muy interesante, donde si se maneja bien y se lleva bien el tema de Newey con Aston Martin, si finalmente sucede como todo indica que va a ser el mismo jefe, da por hecho, como vamos a ver, podría ser un paso adelante, pero mal llevado, podría ser un paso atrás. Como siempre, lo vamos a ver con el vídeo, con las declaraciones de Lawrence Stroll, datos, lógica, razón. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un gran saludo a algunos de los más de 160.000 suscriptores que somos. Un gran saludo a Antonio Domingo Rodríguez. Aquí estamos, maestro, apoyando a alguien que va con la verdad por bandera. Muchas gracias, Antonio Domingo, un abrazo. Y terminamos con Darío Lisey. David, excelentes los vídeos, buenísimos. Siento que al escucharlos vuelvo a escuchar la radio como hacía mucho tiempo atrás. Un abrazo. Muchas gracias, Darío. Y ahora sí, vamos al lío. Empezamos por el vídeo, que es la pieza clave que da a entender que esto ya está hecho. Y cuidado con las acciones de Aston Martin, porque ya están empezando a subir desde el lunes y la cosa podría ir en aumento. Con lo cual se entiende que ya, una vez que ellos saben que van a ficharlo, empiecen a darle bastante turbulencia al tema. Vamos a ver. Se va a unir Adrian Newey al equipo, le dicen en la entrevista en inglés, ¿no? Y ahora vamos a lo que responde Lawrence. Ciertamente espero eso. Hombre, ya con esto sobraba, pero es que además escarba. Adrian y yo hemos estado hablando no solo por meses, sino ahora mismo desde hace años. Adrian es claramente el más talentoso individuo en la Fórmula 1. Creo que está bastante claro ya, ¿no? Pero vamos a terminarlo. Basado en su recorrido, en su récord histórico. Además de que es una maravilla, es un gran caballero. Así que estoy muy excitado por Adrian, que puedo unirse a nuestro equipo. Creo además que cualquier otro equipo de Fórmula 1 sentiría exactamente lo mismo. Vamos a tirarnos flores. Hombre, está diáfalo. Bueno, vamos, es que no da lugar a ninguna duda. Si no, porque es que si ahora no lo fichan, con estas declaraciones, pimporreta y haría ser mamarracho. Con lo cual, sí o sí, no queda otra que anunciarlo. Recuerdo que el día 6 de este mes es cuando ya podría decir Adrian Newey por quién ficha. Porque ya pasa el plazo. Y la reunión está puesta para el día 10. Unido a estas declaraciones, a las que vamos a ver de Mike Crack, a las que vamos a ver de representante de Newey. Eddie Jordan. Pues ya, blanco y en vasija, leche fija. Se dispara. Ya no es un azar. Ahora sí en noticias y se dispara a un 80% la probabilidad, por no decir un 99%, porque realmente con lo que está diciendo quedaría muy mal, con lo cual tiene que estar todo totalmente atado. Podemos asumir que usted está poniendo todo lo que hay que poner para asegurar que Adrian se une a Aston Martin Formula One. Definitivamente puedes asumir eso. Y fijaos la cara que pone, como diciendo ni lo dudes que si digo esto porque ya está fichado. Creo que está bastante claro y vamos a ver otra pista para asegurar más la información, para pasar de ese 80%, que prácticamente, como digo, entre lo de Crack y lo del representante de Newey lo vamos a subir realmente a un 95%, porque eso ya tiene que estar más que firmado. Crack, que siempre ha dicho tenemos un gran staff, no necesitamos a nadie, cambia también radicalmente el discurso en un giro brutal. Crack admite que quieren a Newey. Me alegreía mucho si finalmente viniera con nosotros. Vamos a ver lo que dice Crack. En una entrevista para F1TV ha cambiado su discurso y aquí está la madre del cordero. Todos estamos presionando, pero creo que es lo mismo para el resto de competidores. Conchabado con lo que dice el amigo Laurence Stroll. ¿Por qué? Porque eso le da más bombo a Aston Martin. Todos estaban detrás de él, pero no lo hemos llevado. Hace que tu equipo gane aún más interés mediático y que las acciones puedan subir más cuando se anuncie. Todo el mundo está intentando tener a alguien de este calibre en su equipo. Creo que estamos a la caza de Newey junto a otros equipos. Por primera vez jamás ha dicho nada ni medio parecido a esto. La semana pasada leí que había otro equipo que entraba en competición, Alpine. Venga, Crack, que va a entrar en competición Alpine. Estamos locos o muy locos. Y todo esto forma parte de los rumores, pero me alegraría mucho si finalmente viniera con nosotros. Cambio 100% de discurso. Nos estamos convirtiendo en un equipo cada vez más atractivo. No lo dudo. Con o sin Newey para mí claro favorito para el 2026. Y ahora llegamos a la conclusión final. Tenemos una gran infraestructura en desarrollo. Así que una vez más nos sentimos honrados de que nos hayan puesto junto a ese nombre. Sí, una vez más pero es la única vez que no dices que estás muy contento con lo que tienes y dices que de verdad vais a por él. Igual que tu jefe. Aston Martin prepara un anuncio para el día 10. El clan Newey ya no quiere comentar. ¿A qué se refiere con el clan Newey? Obviamente ni Newey ni su mujer van a comentar nada pero estamos hablando de su representante Eddie Jordan que se ha dicho por activa y por pasiva que no había nada firmado que era todo mentira excepto ahora cambia también el discurso. Cambia el discurso en el sentido de que dice no hay comentarios como se suele decir el que calla otorga. Y más cuando eres tan bocas como Eddie Jordan que siempre estás como ha estado anteriormente no es mentira de ahí a no hay comentarios. Pues está bastante claro como vamos a ver. El manager de Adrian Newey Eddie Jordan se ha negado a comentar sobre los rumores de que el diseñador más famoso de la Fórmula 1 se unirá al equipo Aston Martin el próximo año. Las especulaciones continuaron aumentando en Monza y ayer sobre un anuncio inminente sobre todo porque Aston Martin envió una invitación para una conferencia de prensa que se celebra el 10 de septiembre el martes de la semana que viene. Cuidado, cuidado. Pero no sobre todo por esto sobre todo es por lo que os he enseñado por las declaraciones de crack ahora de Jordan y sobre todo del máximo peso novante que quedaría como auténtico payasete si después de decir eso ahora resulta que Newey dice que se retira con lo cual es que tiene que estar firmado porque no me creo yo que el AUNES-Stroll cometa ese gran error big error vamos a ver Jordan que negoció la salida anticipada de Newey de su contrato con Red Bull en abril y nunca aquí está la madre del cordero y nunca se ha negado a discutir las opciones de su cliente esta vez dijo cambia totalmente también el discurso como digo siempre ha hablado de su cliente siempre ha estado abierto a los micrófonos siempre ha dicho esto es mentira os puedo asegurar que no hay nada de esto ahora cambia no estoy dispuesto a hacer comentarios tampoco de ninguna forma es decir no dice ni un no comen porque hasta para decir que no tiene que decir una frase larga porque le gusta mucho hablar no le tienes que tirar mucho de la lengua pero ahora lo tiene claro de esto no va a decir ni mu así que yo creo que el tema está claro y ahora vamos a ver qué significa esta llegada como hemos visto al 95% a no ser que se lesione Newey o pase algo raro porque eso ya tiene que estar firmado de Newey a Aston Martin muy probablemente a partir del día 10 en esa conferencia porque además son cuatro días después de que Newey pueda hablar sería demasiada coincidencia ¿verdad? vamos a ver no es seguro que sea ese día pero como digo al 95% el RB18 ¿y por qué digo el RB18? cuidado cuidado este fue el último vehículo os lo recuerdo el del 2022 no el del 2021 último año de la era que dominó Mercedes donde gracias a Checo Pérez más Verstappen consiguió su primer mundial y que por primera vez tenía un vehículo más o menos igualado al Mercedes ¿vale? no el siguiente el primer año de la nueva era y voy a recordar una cosa ese la mano derecha de Newey para diseñar ese tan exitoso y quiero recordar una cosa cuidado eh quedaos con esto tan exitoso el 22 y el 23 que ha batido todos los récords ¿y por qué digo el 22 y el 23? porque el 22 y el 23 ha sido prácticamente el mismo vehículo cuando ha traído una gran actualización que nadie se esperaba ha sido este año y este año sí que lo ha hecho todo Newey solo y ha sido un fiasco que no digo que Newey sea malo Newey es un crack pero quiere decir que un crack sin todo el equipo no vale para nada para nada y ese crack con lo que hizo que ha arrasado sí tuvo la ayuda de Fallos y no una ayuda cualquiera como vamos a ver jefe total y absoluto de aerodinámica la mano derecha de Newey fue clave clave igual de importante que Newey para un vehículo que como veis excepto en el primer gran premio que hubo el problema de motor después arrasó con el segundo año de Checo en Red Bull arrasó tanto es así que arrasó que después de 11 grandes premios hasta Canadá después de 9 grandes premios hasta Canadá estaba Checo a 15 puntos de Verstappen y estaban ya arrasando y fijaros la suma total de puntos ya después sabéis que en este año le cambiaron el suelo a Checo le dejaron una caja de cambio que rompía y entonces ya se disparó Verstappen pero fijaos 759 puntos una bestia parda lo que diseñó Fallos aerodinámicamente con Newey que es el que siempre ha sonado claro recordemos que Fallos se ha ido a Aston Martin como director técnico recordemos que Fallos cuando llegó Aston Martin era una basura 9-10 era lo que era y Fallos es el que consiguió llegando a mitad de temporada que al año siguiente conseguir podios etcétera etcétera es verdad que la FIA le denegó el alerón se lo prohibió cuando no lo ha hecho con Mercedes y McLaren lo cual demuestra que hay mucho politiqueo en la Fórmula 1 y eso ya rompió esa racha ascendente y es verdad que este año ha habido problemas y no acaban de entender el vehículo aún así nadie duda que Aston Martin ha pasado de ser en un año y medio dos años de la novena décima escudería que nadie contaba con ella es decir un alpin venida menos a ser una escudería que todo el mundo da por hecho que va a luchar mundiales si no el año que viene que podría con total seguridad el 26 porque además tiene un paquete brutal que iremos analizando en más profundidad para no salirnos del tema que nos interesa voy a recordar voy a recordar otra cosa este señor de aquí Dan Fallows es el único el único por el que Red Bull se ha metido en juicios habiendo tenido super importantes que han hecho lo mismo que hizo él es el único por el que se metió en juicios para retrasar su salida seis meses más que al final tuvieron que llegar a un acuerdo de lo estipulado ¿por qué? porque sabían de la importancia de este hombre como ya ha demostrado y recordemos que cuando cogió Dan Fallows a Aston Martin Aston Martin estaba trabajando en cabinas independientes no tenía ni una fábrica en condiciones a pesar de ello triple mérito recuerdo que el coche que ha hecho Neway con este hombre como mano derecha muchos años no lo ha hecho en dos años ha tardado cinco, seis, siete años en ser lo que es ahora bueno, lo que era hasta el año pasado porque ya digo que la primera gran evolución y esta gran evolución de este año ha sido de Neway al cien por cien ha fracasado todas las mejoras de Deymol han fracasado vilmente y el mismo Neway confirmó que había un problema del diseño que no le gustaba y que ya no se podría cambiar hasta el año que viene ergo ¿era importante este hombre para que estuviera todo tan bien engrasado en Red Bull? sin duda alguna sí no solo porque fue la mano derecha del vehículo más exitoso de Red Bull que ha cambiado muy poco el año pasado y ha seguido siendo igual de exitoso no solo por eso sino porque además ha demostrado al irse a Aston Martin la capacidad que tiene para de la nada sacar como una befenis resurgir Aston Martin y que todo el mundo la cuente como una escudería de verdad importante obviamente a todo esto se une el patrocinio de Aranco combustibles de la Fórmula 1 lubricante de la Fórmula 1 que seguro que va a buscar las mejores fórmulas para Aston Martin ya que también es patrocinador principal de Aston Martin no solo eso Honda el motor en la parte eléctrica más exitoso de esta era y el año que viene la parte eléctrica el 26 la parte eléctrica va a ser el 50% no el 25% con lo cual tiene las mejores cartas Aston Martin la mejor fábrica la más moderna que ahora ya sí está al 100% van a terminar este año el túnel de viento que ya lo van a tener operativo para el año que viene el simulador los mejores de la Fórmula 1 el paquete es completo y lo vamos a pasar muy bien con Aston Martin vamos a ver y ahora viene la madre del cordero cuando se fue Falus obviamente estaba bajo la bajo el nombre bajo la huella y misericordia de Newey además hay una cosa muy curiosa si ponéis en Google Adrian Newey with Dan Falus vale con Dan Falus os llevaréis una sorpresa no hay ni una sola fotografía en 15 años que han estado juntos de ellos dos juntos creo que está claro ese duelo de egos porque Falus es otro genio como Newey quiere su propio terreno y ahora es a lo que voy si me traes a Newey como complemento de Falus y van a estar como un doble pivote de directiva técnica creo que sería el acierto del siglo para Aston Martin pero que brillen los dos porque Falus como hemos visto se lo merece pero si vas a traerlo de jefe total como estaba Falus yo creo que sería un error y creo que podría ser contraproducente a futuro para el brillante futuro que tiene Aston Martin habría una tercera opción decir que Newey va a estar enfocándose mucho más de cara al nuevo vehículo del 2026 para que Falus esté mucho más enfocado a este año a este año 2025 y a ver si pueden conseguir cosas importantes en el 25 y ya entre ellos dos se conjugarían en un momento dado para acabar de dar los últimos retoques al de 2026 por eso quiero saber muy bien cómo va a quedar la estructura espero que no hagan la marranada en Aston Martin de quitar de director técnico a Dan Falus porque me parecería una auténtica falta de vergüenza sinceramente y creo que he explicado bastante claro el por qué bueno la noticia genial tener a Newey en plantilla es genial pero Newey ha demostrado este año en Red Bull que también se equivoca y este este tío de aquí Dan Falus tuvo si no el 50 el 40% mínimo que ver con lo que ha hecho Red Bull porque hoy en día la aerodinámica es casi todo y este señor era el jefe de aerodinámica de este vehículo que ha arrasado en 22 y 23 es verdad con Newey sí y Newey era el jefe que lo coordinaba todo también así que Alea y Astaez la suerte es tachada todo indica el 95% que el próximo martes se va a anunciar que ficha por Aston Martin espero que lo hagan bien que tengan cabeza que lo hagan de manera coherente y vamos a ver de qué estamos hablando como siempre amigos míos ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión en el deporte motor aquí en vuestra casa la fórmula de David Perojid la fórmula la fórmula de la fórmula de la fórmula